Vamos ahora a cambiar de tema, el alcalde Nayib Bukele enfrenta una acusación en los tribunales por expresiones de violencia en contra de la mujer. La audiencia inicial será el próximo miércoles. Se ha presentado requerimiento en contra del señor Nayib Armando Bukele por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. Al alcalde de San Salvador Nayib Bukele le llueve sobremojado. Apenas digiere su expulsión del partido de izquierda y ahora tendrá que enfrentar acusaciones en los tribunales. De acuerdo con la fiscalía hay suficiente prueba documental, pericial y al menos 18 testimonios que comprueban que agredió no una sino varias ocasiones a la síndico Xochitl Markeli. El caso tiene reserva. Lo que se ha determinado es que ha habido dos contextos, un contexto de agresión psicológica en el hecho concreto, pero hay otro contexto que hubo agresión laboral con antecedentes anteriores en contra de la víctima. Esos son los dos contextos probados en investigación. La acusación en contra del alcalde está basada en tres incisos del artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia en contra de las Mujeres que establece quien realizare cualquiera de las siguientes conductas será sancionado con una multa de 2 a 25 salarios mínimos del comercio y servicio. El delito no es carcelable. El literal C establece conductas de burlarse, desacreditar o degradar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo comunitario u otros espacios de participación ciudadana. Asimismo, el literal D establece exponer a las mujeres a un riesgo a su integridad física o emocional y también el otro literal que se ha establecido hace impedir los procesos de participación de la mujer. La Fiscalía ha solicitado que el caso sea ventilado en el Juzgado Especializado de Instrucción, aunque el proceso apenas inicia, el Juzgado Especializado ya impuso medidas de restricción hacia Bukele. Emitió medidas de protección a la víctima y se ha solicitado que esas medidas se mantengan y se amplíen en base del artículo 57 literal C de la ley. ¿Y estas medidas de protección incluyen algún tipo de orden de alejamiento del alcalde? Sí, según las medidas que le han sido extendidas a la víctima y las que se solicitan, es un alejamiento para evitar que se sigan cometiendo hechos de violencia. Por ahora, el juzgado ha requerido la presencia del alcalde para el próximo 16 de octubre para ser intimado y está obligado a asistir. La audiencia inicial fue programada para dos días después, es decir, el 18 del presente mes. Con imágenes de Alfredo López, este es un reporte de Raquel Herrera. Y en su cuenta de Twitter, el alcalde Nayib Bukele anunció que ante su expulsión del partido FMLN, este domingo a las 7 pm, anunciará su futuro en la política por Facebook Live. Ahí está, ante mi expulsión del partido FMLN, este domingo a las 7 pm, anunciaré mi futuro en la política por Facebook Live. También anteriormente, como usted podía ver en pantalla, él publicó el siguiente tuit. El gobierno al enfilar todas sus baterías contra mí comete dos grandes errores, se olvida de cumplirle a la gente y deja solo a Arena.